¿Dónde estoy? ¡Jujú! ¡Frodeshy! ¡Estás vivo! ¡Oh, Frodeshy! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Oh! Parece que lo ganó. ¡Los vencimos a Trácula! ¡Espera! ¿Dónde está Hawk Cobble? ¡Por si acaso! ¡Está escapando! ¡Oh, no! ¡Esta vez no voy a perder! ¡Hombre de Aña y sus estúpidos Mighty Max! ¡Sus grupos de manada! ¿La manada? ¿De grupo? ¡Sí! ¡Oh! No, no somos animales. Somos... ¡No! De equipo nada más. No importa si no son animales. Solo que... ¡Un día voy a llamar a mi jefe favorito! Es... Ya sabes... ¡Mi emperador! ¿El emperador de Star Wars? ¡Pero pensé que he fallecido de imperio! No, pero vamos a presentar un gran villano que se llama Capucha Roja. ¿Capucha Roja? ¿Capucha Roja? Pero... 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 Ya se murió cuando derrotó a Batman. Lo sé. Pero no cualquier Capucha Roja. No. Es... Robin. ¡Oh! ¡Robin! ¡Oh, no! ¡Lléveselo! ¡Sí! ¡Los voy a decir a mi jefe! ¡Los Godfuss! ¡Oh! ¡Cállate! Bueno, tendré que llevar esos Trodons. Esos Trodons. Voy a llevarlos. ¡Hasta nunca, Trodon! ¡Siu! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Listo! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ahora vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Crees que son una daña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se te corra a pesar! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Hombre daña! ¡Ah! ¡Gracias por salvarme! ¡Ah! ¡No! ¿De qué? ¡Oh! ¡Oh! No, 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 otra vez la mirada. Bueno, si quieres, un beso rápido. ¡No! ¡Lo hagas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Rabien! ¡De mucho cuidado! ¡Uy! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Si quieres, ya vámonos! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mary Jane! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Puramente! ¡Este! ¿Te sientes bien? ¿Estás enojada? ¡CREDO QUE SÍ! ¡Oh, tranquilo! Bueno, ya vámonos rápido ¿Verdad bien? Bueno, mejor yo me encargo ¿Está bien? Bueno, aquí vamos Espérame, trencitos ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, chicos! ¡Vámonos! Bueno, voy a mi cuarto rápido ¡Medillen, espera! ¡Ay! Toda la culpa de ir notizándome ¡Ay! ¡Ay! Bueno No me entardo Usted descans... Descansese rápido Voy a practicar el ruido de lo que pasa Sí, no hay problema, amigo Bueno ¿Qué quiere hacer? ¿Eterna fiesta? ¡No! Si no vamos a tener Pero menos que si no estamos escuchando en emergencia ¿Tamando café? ¡Oh, eso sí! ¿Café? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adiós, Rubén! ¡Sí! ¡La Rencé! Hola Rubén Eh, hola Mary Jane ¡Fuera de aquí! ¡Ay! Mary Jane Tenemos que hablar No tengo que hablar Si quieres Adelante Adelante Lo que tú quieras Con jefe Mary Estás enojada Por lo que me besó Era Freud Tenemos que hablar Mira Eh Si fue lo que pasó ¿Te acuerdas cuando? Cuando estaba Enhumorado Por Ya sabes Eh Cuen 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 Sí, claro Pues Lo siento Lo que me pasó Fue controlado Por Venom ¿Venom? Sí fue El que quería Controlarme Y así Enhumorando A Cuen Eso es todo Y sí Recuerdo Cuando Cuando te pegué Sí Me golpeaste Lo siento Perdón Y Empezamos A Sí Es mi culpa Lo sé Lo sé Fue ella Que me Dizó Pero Por favor Te amo Mucho No quiero Abandonarte Jamás Ay Bebe No sé Que estás Enojada Pero por favor Bebe Por favor Me diga Eres Eres Bonita Y No quiero No quiero Que te voy A abandonarte Ni Que estoy Enemorando A ella No Estoy Contigo Cuando Te rotamos Y ahí Platicamos Y acostados En la cama Y así Todos nos pasan Pero por favor Sí Está bien Bueno ¿Qué tal Si vamos a ver Otra vez En las estrellas Sí 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 está Bien Hola Chicos ¿Cómo están Amigos? Perdón Listo Hola Chicos Los vamos a Perdón Perdón por la molestia Lo que pasó Porque Mira Vamos a Tengo Tengo Nuevas Noticias ¿Por qué? Bueno Mira Mañana Ya voy a clavar El tigre Bien decesable El tigre Bien decesable Por fin Ya podré Me gustan mucho Los tigres Así Así Horrible Así Prehistórico Con dientes Sí Y me gustan Las orcas Las orcas Sí Están bonitas Cuando saltan Así Así Bonitas Y todo eso ¿Recuerdan? ¿Que dónde viven Los ballenas? Pues viven Seaworld A ver si quieren Ir de Seaworld Pero no vean Ese video De dibujos Dice Por favor No vayas Seaworld O Please Do not Seaworld No, ese no Sí está mintiendo Este Estará bien Le gusta Le gusta mucho Como estamos Haciendo Los entrenadores Como Willy Así que Bueno Mejor Ya Voy a Voy a Calmar Un poquito Para Para que ya Ya puedo terminar Llego a las 26 Recuerden Llego 26 Espero que le gustó Con el atacador A Murcia Shai Y Y ya me voy Porque Bueno Recuerden Voy a llegar Hasta el 26 Así que Adiós amigos Hasta la pronto A ver si le gusta El tigre de Indecesable Así que Mañana Lo voy a subir Lo prometo Así que Bye Adiós Le gustará Le gustará Le gustará Le gustará Gracias.